Hoy en Bueno por Conocer, Paula Bujía, economista por la UCA, inversora profesional, portfolio manager y asesora financiera con una trayectoria de 30 años en el mercado. Paula, ¿vos sabías desde chica qué querías hacer de grande? ¿O sea, siempre te interesaron la economía y las finanzas o no? Sí y no. En el sentido de que yo admiraba mucho a mi padre, que en realidad era asesor de seguros y no tenía formación universitaria, pero una persona trabajaba en una multinacional que había alcanzado un puesto bastante alto, muy autodidacta, muy capaz, y yo lo admiraba muchísimo. Entonces, cuando estoy terminando el secundario, le digo, yo quiero ser asesora de seguros, quiero ser seguros como vos, que puedo estudiar. Y mi padre, con mucha sabiduría, me dice, no, no, Paula, no, estudia Administración de Empresas, me dijo. Entonces, yo fui a la UCA a estudiar Administración de Empresas y tuve la gran suerte de que el primer año es común a todas las carreras, a contador, administración y economía. Y tuve un excelente profesor de economía que dije, qué bueno está esto, me encantó. Entonces, ahí decidí volcarme hacia economía y terminé estudiando economía en vez de administración, de lo cual voy a estar agradecida de por vida porque me pareció una carrera fascinante. Tiene un poder de abstracción y de análisis crítico que me parece extraordinaria, como formación, digamos. Cuando yo estaba estudiando, todos queríamos ser macroeconomistas, era la época de la convertibilidad, y la UCA se focalizaba mucho en macroeconomía, pocas finanzas. Cuando terminé la carrera, el sector público se veía como atractivo, ¿no? Entonces, el Ministerio de Economía era una época de éxito económico, sobre todo al principio. Entonces, empecé en el Banco Central. Estudié cuatro meses, me aburrí horrores. No te gustó. No, y ahí también tuve la suerte que un banco me toma para la parte de research, o sea, investigación, para hacer primero acciones, después hice bonos, ya empecé en el mercado. Yo conozco grandes macroeconomistas, muchos compañeros y amigos míos, que son muy teóricos, y yo soy una persona muy práctica. Entonces, cuando yo empecé a orientar mis conocimientos económicos, y después muy de autodidacta y mucho estudio en finanzas, descubrí como que la parte práctica de los mercados y de invertir era lo que me salía mejor y lo que era más natural a mi forma de ser, digamos. Entonces, la verdad que por oportunidades laborales o de la vida que he tenido, por suerte termina en esto, que me apasiona. Me apasionan los mercados, me apasionan las inversiones, y me parece que es un desafío intelectual que me cuadra bien. Tener conocimientos económicos, macroeconómicos obviamente sirve, pero bueno, es un enfoque de otro estilo, ¿no? Claro, o sea que tu formación en mercado es todo autodidacta, no es que vos hiciste un máster en finanzas, el CFA, y no, ¿no? No, lo que me pasó, los graduados de la UCA en ese momento, ahora las carreras cambiaron mucho, las universidades tienen bastante mejor formación en finanzas. La verdad es que cuando yo salí de la UCA era con conocimientos básicos, te diría, y después fui trabajando en lugares muy desafiantes. Después de este banco local, pasé a Caspian, que era una empresa inglesa de mercados emergentes, y ahí me hice acudir acciones, trabajé en Mary Lynch, después en Spruders. Entonces, trabajé en lugares internacionales, de primer nivel, que yo me juntaba con un cliente y me decía, qué guapo usás para descontar el flujo de fondos, y yo volví a los libros, un poco a los ponchazos, y otro poco por una muy alta dedicación. Sí, en ese momento internet no era tan masivo. Claro, era re diferente esa época, o sea, la gente no lo entiende, que no había internet cuando yo estudiaba. Claro, que a ti no es una biblioteca. Sí, exacto. Como trabajé mucho con gente de afuera y de mercados financieros avanzados, tuve grandes profesores, ya sea desde jefes hasta colegas, y después muchas horas, como te digo, de estudiar por mi cuenta. Y la experiencia en los mercados son muy importantes. Yo ya hace más de 30 años que miro mercados. Conocer ciclos, conocer los sentimientos en el mercado, conocer lo que es una evaluación que tiene sentido y otra que no. La experiencia empieza a tener mucho valor. Los aspectos técnicos, en definitiva, lo terminás aprendiendo. Lo que es un bono, un flujo de fondos, lo que es una TIR. Son conceptos que, sí, yo no tuve una formación, si querés, formal de un máster. Estudié muchos libros del CFA sin dar el CFA, porque, bueno, tuve una familia muy joven, entonces, nada, mi marido hizo todos los CFA mientras que yo trabajaba muchas horas. Él hizo un máster en economía, yo no. Pero me apasionó, siempre me apasionó mucho trabajar. Y aprendí sobre la marcha, con grandes referentes, estudiando mucho por mi cuenta, siendo muy responsable. Yo escribía research, entonces, tiene muchos tecnicismos y tener mucha rigurosidad. Sí, en un primer momento vos hacías análisis de acciones, ¿no? Correcto. Sí, y para dar, no sé, una especie de consejo, ¿qué dirías que es lo más importante al analizar una empresa? No sé si depende mucho del sector, del país. Yo he trabajado mucho con jóvenes o he dado charlas, esas cosas, y siempre digo que mantenerse curioso es muy importante y hacerse preguntas, ¿no? Lo más importante con el tema de las acciones es leer los balances, y me refiero a leer todo el balance, con las notas, cuando dice otros, ver qué otros son, esas notas de transacciones entre socios, siempre aparece pasivos ocultos, digamos, es muy importante leer los balances. Entonces, dicen que Warren Buffett ha dicho, yo lo escuché de primera, que él en las navidades o los cumpleaños se encerraba en un cuarto a leer balances, pero un tipo como Warren Buffett lee balances. Entonces, tenés que hacer eso. Después, yo lo que hacía como analista, porque tenía que tener modelos de evaluación de las empresas, tenía que estimar lo que iban a ganar en el futuro. Yo tenía un modelo, ¿viste? Volumen, precio, márgenes. Y entender, es muy importante entender cuáles son las principales variables que mueven una acción. En un commodity, en una empresa petrolera, el precio de la materia prima del petróleo va a ser esencial. Cuando vos sos un tomador de precios, como pueden ser los supermercados, si tenés un margen chico, el manejo de tus inventarios, la línea de tus costos. O sea, cada industria tiene sus bemoles. Los bancos, hay un tema muy importante de liquidez y capitalización. O sea, cada sector es un mundo en sí mismo. Lo cual lo hace apasionante, porque un día sos un experto en COVID, en otro día sos experto en generación eólica. Es decir, pero tenés que estudiar mucho. Decir experto es una exageración, pero yo siempre digo como chiste que si veo un casamiento y me sientan en cualquier mesa, y hay gente de diferentes sectores, yo algo del sector voy a entender, el sector petroquímico. Después he seguido muchos sectores en mi vida, pero es eso, es mantenerse curioso, entender lo que son leer los balances. Yo a veces hacía modelos en un Excel, pero básicamente para entender la sensibilidad de las ganancias o de los márgenes a esos cambios en algunas variables. Después yo tenía el lujo de sentarme con el CEO o el CFO de la empresa. Me preparaba mucho antes, leía los balances, entendía la problemática. Me sentaba y tenía un bagaje de preguntas, tomaba notas, y a los tres meses si lo veía de vuelta, le decía, vos hace tres meses me dijiste que... Entonces, los bonos tienen pocas variables. Un bono, ¿no? Sobre todo un soberano. Son pocas variables. En acciones tenés un montón de variables que pueden mover a una acción, y son diferentes sectores. Y está buenísimo. A mí eso me divierte terriblemente. Es imposible aburrirse. Pero tenés que tener disciplina. Casi como en cualquier profesión. Claro, sí te iba a decir, pero bueno. Como especialmente ahí se nota una diferencia. Te iba a decir después... Porque digamos, es como... Se supone... Está la teoría de que los mercados son imperfectos o son perfectos, no. El precio no tiene toda la información y siempre toda la lista lo que busca es ver dónde el mercado está sobreestimando o subestimando las ganancias o si las evaluaciones están... Es lo que busca Warren Buffett o cualquier persona que invierte, que es dónde el mercado se está equivocando. Pero para eso tenés que hacer un análisis o tenés que llegar a una conclusión. O porque ves una tendencia macro o porque ves que están subestimando las ventas de la compañía o porque viste que en el supermercado venden más de tal producto. Digamos, es eso lo que todo analista de acciones es su cáliz, su holy grail, lo que busca, ¿no? La gema que busca para encontrarle ese diferencial. Y es apasionante porque los mercados son imperfectos. Entonces vos tenés que buscar esa información que el mercado no está viendo o lo está viendo diferente a vos. Claro, ahí hay una diferencia. Y después vos empezaste a hacer... Empezaste como una lista de acciones a nivel local o acá en Argentina. Después hiciste a nivel mercados emergentes. Y después en un momento de tu carrera vos empezaste a ser portfolio manager. Eso te quería preguntar si fue una elección tuya o son... Viste, a veces las cosas se dan en la vida y si tu carrera había sido como muy elegida por vos o que como que te dejaste llevar. No, 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 no. Yo hice decisiones bastante concretas. Yo empecé en lo que se llama el sell side, ¿no? Cuando empecé en el banco local y después en Caspian y después en Merrill Lynch donde yo hacía prácticamente acciones solamente de Argentina. Solo tenías que estar hasta las 12 de la noche escribiendo porque Cresud reportó resultados. Entonces tenías que escribir las ventas. Les subieron tanto, yo qué sé. Que está bien. A mí me gustaba, aparte viajaba y hablaba con inversores de afuera porque fue el boom de los 90 de los mercados capitales. Me divertí muchísimo. Pero te confieso que en esa cosa práctica mía y como creo que la mayoría de los analistas siempre lo más perfecto es comprar y vender. Vos tenés una pantalla de Bloomberg que yo siempre digo, todos los días te dice si estás equivocado o estás erróneo. ¿No? Si la acción sube o baja. En realidad no es tan así porque es todo en el largo plazo. Lo importante es tener procesos de inversión. Pero en realidad lo más divertido de esta profesión es terminar invirtiendo. Comprar y vender y ver cómo te va. Es tu última medición. Es tu rendimiento de tu portafolio. Entonces, en este concepto práctico que yo tengo siempre me divertía más estar, no escribiendo un reporte súper detallado de resultados, sino analizar los números diciendo compro-vendo. ¿No? ¿No? Digamos eso. ¿Viste? Claro. Muchas veces, para el inversor lo más importante, que la pregunta más importante es compro-vendo. ¿Sí? Claro. Entonces, me divertía eso. Entonces, Schroeder era un cliente mío en Mary Lynch y en los 2000 me ofrece ser analista de acciones, primero regional. Entonces, cubría Brasil, Chile, viajaba a la región permanentemente, aparte de compañías argentinas. Desde ahí, ya sí, mi horizonte se abrió. Interesantemente, yo también trabajaba para el equipo de acciones emergentes de Londres, no de Buenos Aires. Entonces, mis jefes estaban en Londres. Y yo trabajaba con el equipo de emergentes, acciones emergentes, cubriendo esos países. Y yo viajaba, que también me divertía muchísimo. Entonces, también tenía que escribir algo, no eran reportes de 20 páginas, sino reportes de dos o tres páginas diciendo, yo he hecho los números estos, yo el modelo lo tenía. Yo decía, esta acción me gusta por esta fortaleza, yo creo que tiene este catalizador, la evaluación está barata por esto y esto, yo creo que tendrá que valer 20% más, tenemos que comprar. Sí. Y ahí eran reportes dos hojas, o tres hojas. A fin de año, me medían el éxito de mis recomendaciones. Ah, claro, sí. Y mi bonus dependía de eso. Claro, de eso. Es precioso, es precioso. Claro. Es una meritocracia muy sana. Es muy... Por eso digo que esto para las mujeres es una gran profesión. Sí. Entonces, yo siempre quise ir, si querés, de eso, de hacer investigación, para ir a manejo de portafolios o ser parte de un equipo, porque yo empecé como analista, ser parte de un equipo. Cuando vos decís elecciones de carreras, cuando empecé en el 2001 la crisis en Argentina, a mi jefe de Londres, a mí me ha ido muy bien con recomendaciones de acción. Entonces, me estaba bastante bien vista en Londres que podía elegir buenas acciones. Y entonces, cuando viene la crisis en Argentina en 2001, yo le digo a mi jefe, si hay una oportunidad afuera, a mí me interesa, considerame. Claro. Y en el 2022 tiene una apertura para un analista de materiales en Londres, un sector, ¿no? De materias primas, materiales. Y tiene una apertura, me dice, Paula, ¿querés venir vos? Bárbaro. La experiencia internacional me apetecía, y entonces en el 2003 me fui a Londres. Con Shredders, que empecé como analista y después también pasé a ser portfolio manager. ¿Qué es un camino natural de los analistas, llegado a un punto? Hay gente que también le gusta ser analista toda su vida, pero cuando vos ya tenés el manejo de un portafolio, tenés manejos de riesgos y un montón de variables más, es como el deseo último o la fantasía última del que maneja inversiones. Eso creo yo. Entonces, son caminos naturales que yo fui buscando y bueno, pero también tuve que prepararme y muchos años, ¿no? Claro. Sí, eso sí. Y te iba a preguntar, ¿cuándo fuiste ahí a Londres a nivel, no sé, formación o regulatoriamente, tuviste que rendir algún tipo de validación, de examen? Sí. Digamos, como acá tenés en Argentina idóneo, tiene una versión inglesa que yo la tuve que dar. Como el idóneo acá, si vos estás en mercado hace muchos años y sobre todo en aspectos técnicos, no son difíciles, tenés que aprender mucho en lo regulatorio, ¿no? La regulación. Pero la verdad es que lo rendí sin demasiado problema, hice un cursito y lo rendí. Sí. Se llama, en ese momento se llamaba IMC, no sé si está existiendo el mismo tipo de examen. Sí. Sé que hay un tipo de idoneidad, pero sí, lo di. Salvo eso, nada más. Inclusive, ¿sabés qué es raro? Pero en Inglaterra, no sé si ahora cambió, pero en ese momento yo tenía colegas que habían estudiado lengua, biología, geografía, y después empezó una carrera situada en finanzas, pero no venían de carreras específicas, económicas o finanzas necesariamente. Entonces, a nivel de Shredders, lo que a eso le importaba era el resultado de mi trabajo, que aparte ya me conocían de Buenos Aires, pero lo que a eso le importaba era mi capacidad de delivery, de reportes, de recomendaciones, y ya te digo, venía gente de carreras diversas. Eso no es tan común en Argentina, pero sí, allá se daba eso. Entonces, salvo lo de idoneidad, que era un tema regulatorio, Shredders no me pidió, sí, me pidieron mi título universitario y eso, pero son formalidades de recursos humanos. Claro, sí. Estuve pensando cómo formularte la pregunta, porque hay una diferencia obvia entre un mercado y otro, ¿no? Entre Londres y acá Argentina, o Argentina y otros, pero ¿qué cosas te llamaron más la atención? O sea, sobre todo en un primer momento. No sé, ¿de cómo se organiza el trabajo? Sí, primero, aparte porque son ingleses, se habla mucho menos que acá. Claro, See you tomorrow. Entonces, las 8 o 10 horas que estaba, te aseguro que trabajabas. Te acabas todo el tiempo trabajando. Sí. Y después, te desafían mucho tus ideas. Mis conversaciones con portfolio managers o con otros colegas, te iban al hueso. Son súper, súper rigurosos. Entonces, viste, no es que yo podía tener una idea, mira, no, compré esta acción, porque me junté con el mar, eso me parece divino. Vení, Paula, senté con los números. ¿Cuál es la evaluación? Pero te fijaste tal cosa y tal competidor. O sea, hay muchísima rigurosidad. Que a veces también tenés due diligence de los inversores. No, así en el fondo, tenés un inversor que es un fondo de pensión. También una vez por trimestre, una vez al año. y te mata preguntas. O sea, tenés que tener muy claros los números, la parte cuantitativa, de por qué tu fondo rindió, cómo rindió, cuál es tu pensamiento, cuál es tu proceso. Y después, otra cosa, les importan mucho los procesos de inversión. ¿A qué se explica eso? Con procesos de inversión. Sí. Más allá del equipo que vos tengas, la teoría te dice que cualquier equipo podría mantener el mismo rendimiento si respetase un proceso de inversión. Es la metodología para elegir una inversión. Entonces, vos tenés diferentes formas. Lo que llaman el top down, empezar de la macro para abajo, o elegir activos de abajo para arriba. Después, si usas elementos cuantitativos, qué tipo de evaluación estás usando, si tenés un filtro de calidad, si tenés un filtro de momentum o sentimiento marcado. Es un proceso. Y eso, sobre todo a los inversores afuera, les parece súper importante que acá, una metodología de inversión, si querés, un checklist de las cosas que uno ve, para ver si incluye una acción, para ver si incluye un bono, que acá me parece que no... Hay equipos que lo entienden, pero no sé si está tan... Después, un manejo de riesgo mucho más riguroso, en cuanto a diversificación, las posibles bajas de los activos, digamos. Es eso, es claramente más rigurosidad. Más rigurosidad, claro. Yo trabajé muchísimo, muchísimo, y fue un escalón más, ¿no? De que yo tenía que ser un poco más profesional. Y después tiene una ética de trabajo infernal. No me refiero a ética de honradez, sino al respeto por hacer un trabajo bien, hacerlo en tiempo y en forma. Y con este tema que me decías de la curiosidad también, ¿nunca te picó el bichito de ir a hacer, aunque sea una temporada en Nueva York? ¿Nunca te...? No se dio. Papás son de una familia, entonces estaban en colegios, y eso, volvarlos tanto, me parece que no era una opción. Sí. No se dio. Y... Te confieso... Mira, me ha pasado algo raro. Cuando tenía 16 y 23 años, fui a Londres y me enamoré. Me enamoré de esa ciudad cuando fui en esas dos oportunidades y me acuerdo a los 16 años decir en algún momento me encantaría vivir acá. Lo dije a los 16 años, después tuve la suerte y la vida me llevó a eso. Por alguna razón es una ciudad que me llamó mucho siempre la atención, me pareció siempre mágica. Nueva York he estado un montón de veces y me encanta, pero Londres tiene esa cosa de ciudad grande que no parece grande. Y a mí el humor inglés me causa gracia, siempre escuché música inglesa, mucha literatura inglesa, fue un colegio inglés, el humor inglés lo entiendo perfecto. O sea, tenía una, no sé, me parece que me tiraba un poco más... Sí, sí, nacida para... Por ese lado. Sí. Pero obviamente yo sé que el centro del mundo financiero es Nueva York, no tengo dudas de eso, no tengo que decir yo, yo sé que Londres es el segundo y ahora después del Brexit tal vez ni siquiera, pero bueno, es donde la vida me llevó y una ciudad que yo amé, entonces... Claro. ¿Vos tu familia la formaste allá o en qué momento fue...? No. En todas partes la formé. Claro. Iba con las crías a cuesta. Sí. Tengo cinco hijos. Ah, cinco hijos. Ah, es muchísimo. Sí, sí, sí. Cuando di clases en el DITELA me decían Paula, contale a las chicas que se pueden. Era el ejemplo viviente. Era el ejemplo viviente. Mirá, me recibí con una hija o con dos, ya tenía dos. O sea, que yo el último año, mi último final, lo di embarazada. Ah, mirá. Me casé muy chica, sí. Y entonces, ya los 22 años, cuando empezaba mi carrera laboral, los 23 ya tenía dos hijas. En Londres, tuve dos más. Así que sí, tengo cinco. Tengo una gran pareja, obviamente. Sí. Él también, obviamente, trabaja y todo, pero bueno, siempre pudimos tener ayuda. Sí. No ha sido perfecto. A veces me ha gustado estar un poco más, pero creo que tanto mi marido como yo teníamos en claro que a mí trabajar me hace feliz. Mis hijos lo saben. Tengo muchas mujeres, con lo cual también creo que es bueno que ellos me han visto trabajar y han salido bastante bien. Nunca tuve que elegir entre una cosa y la otra. Entiendo que si uno tiene que elegir en un momento es mucho más complicado, la verdad que yo tuve mucha suerte. Sí, tuve familia allá y acá. Y otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con tu rol de mujer. O sea, ¿vos sentís que te favoreció, que te perjudicó? ¿Lo sentiste como neutral? O sea, en algún momento, bueno, por esto que me decís, aparte siendo madre de cinco, la verdad que no sé cómo hiciste, pero vos en algún momento lo sentiste o te pareció un tema neutral el hecho de haber sido mujer. No me pareció que sea neutral. Creo que cambió mucho con el tiempo, por suerte, y creo que es diferente Buenos Aires de Londres. Comentarios absurdos los escuché en los dos lados. Al principio en Londres también un jefe me dijo, ¿cuántos chicos pensás tener? Cuando yo en realidad me tomaba tres o cuatro meses de licencia y volví a trabajar. Claro. Entonces, y yo he escuchado a argentinos acá, gente del mercado, decir, bueno, pero la mujer, si a veces decide priorizar su familia, en vez de, pero ¿cómo le preguntaste a la mujer si quiere una promoción o si ella puede? Porque yo la verdad que pude porque tuve mucha ayuda, tengo un gran marido, digamos. O sea, tal vez puede, digamos, si lo preguntaste, pero ellos ya asumían que... Asumen, claro. Sí. Y otro comentario que he escuchado mucho acá es, bueno, pero con la licencia que se toma, le digo, mira, yo tuve cinco y no es normal, le digo. Vos tomá tres o cuatro meses de licencia por cinco, ¿de cuánto estamos hablando? Cinco por tres, quince, quince meses. En una carrera que yo tengo de más de treinta años, porcentualmente, ¿cuánto es? Todas esas cosas las he escuchado acá y allá. Acá creo que es más fuerte, que los números avalan de que la mujer tiene menos presencia en el mercado. Allá en Londres es común que el treinta o cuarenta por ciento siga a una reunión, el treinta o cuarenta por ciento de analistas o portfolio managers eran mujeres. Acá es el diez por ciento. La participación en directorios, claramente, de mujeres es muy baja. Acá comparado con afuera. En Londres hay una discusión y me parece que afuera en general, hace muchos años, de que los equipos diversos en género, socioeconómicos, de carreras, son los que mejor funcionan en el manejo de carteras. Y allá en las discusiones había salas llenas de gente hablando de estas cosas y del rol de la mujer, etcétera. Hombres y mujeres. Acá me parece que se termina dando una discusión mujeres solas por un lado. Me parece que tiene que ser una discusión que se tiene que ver en toda la sociedad. Obviamente, en Inglaterra es una sociedad con bastante educación, hay mucho entendimiento de la parte de los hombres también, ya no se discute el tema de la igualdad, de igualdad sueldo. Y me parece que Schwarz es una empresa que hoy tiene que poner en sus balances cuánto ganan las mujeres, cuánto ganan los hombres, a similares posiciones. Toda esa información es transparente. Londres está a pasos gigantes nuestros. Me parece que también Argentina es una sociedad un poco más machista que lo que es Londres. Acá me parece que falta mucho y la discusión se da muy separada y con mucho enojo. Me parece que hay gente enojada por cosas que yo he escuchado. Por otro lado, lo que yo te decía antes, para mí esta industria es preciosa porque es muy meritocrática. Sobre todo si vos manejas inversiones. Termina siendo un número. No importa mi género, mi color de piel, mi color de pelo. Si a mí me va bien en lo que yo deseo invertir, me va a ir bien. Acá la meritocracia como palabra en Argentina está muy baqueteada. Sí, exacto. Sí. Que yo entiendo que la meritocracia tiene sentido cuando hay igualdad de oportunidades. Igual sueldo, cuando hay igualdad de oportunidades y el problema en Argentina es que es difícil tener igualdad de oportunidades en la educación, en temas económicos. En Inglaterra es más fácil porque hay más becas, la universidad es barata y podés sacar un préstamo. Entonces, la meritocracia en Inglaterra con una posibilidad de igualdad de oportunidades tiene mucho más sentido que en Buenos Aires. Es un poco larga, pero por un lado no me ha perjudicado como para frenarme mi carrera. Tengo la sensación que a veces tuve que dar un 110, un 120% para que vean el 100%. He recibido comentarios absurdos. Como esto que me decías, ¿no? Lo de cuántos hijos vas a tener. Sí, o una vez me acuerdo a un jefe, acá le pego un aumento de sueldo y me fijé y otro portfolio managers afuera están ganando. Me dice, pero tu Mario le estás yendo bien en el trabajo. Le digo, ¿qué tendrá que ver? Estamos hablando de mí, de mi trabajo y lo que vale en mi trabajo. O sea, nunca hice un escándalo de esas situaciones, nunca, yo seguí haciendo mi trabajo y la verdad es que cuando yo vi mi carrera estoy muy orgullosa, nunca hice dramas de esas cosas, sino yo seguí haciendo mi trabajo y decís, se va a terminar viendo y más o menos se terminó viendo. Entonces, habiendo dicho todo eso, creo que sobre todo en Argentina hay muchos prejuicios, no era tan fácil para muchas mujeres. Es más, ¿sabes qué? Yo siempre te digo algo, yo no sé si hubiese podido haber hecho mi carrera como la hice si no hubiese sido por trabajar afuera y haber vuelto con otro bagaje o porque yo trabajé mucho para empresas inglesas y norteamericanas. Entonces, yo no sé si hubiese podido haber hecho la misma carrera con la misma libertad en otro tipo de empresas. En eso sí soy consciente. Hoy veo muchas chicas en finanzas, pero por ejemplo el año pasado yo fui juez en CFA Challenge que es una competencia había muy pocas mujeres. Entonces, en un momento el organizador habla con todos los jueces, con todo el jurado, me preguntan a mí y le digo mujeres, anímense, cuál es una carrera preciosa que aparte que sobre todo en manejo de inversión no tienes que estar mil horas. Las horas es marcado y tenés que trabajar, pero es posible, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí, me parece que en Argentina no hay muchos, o porque no hay role models o porque, no sé, no sé bien, afuera me parece que ya está más hablado, ya se ven muchísimas mujeres en posiciones altas en finanzas. Claro, sí, para variar estamos unos cuantos pasos atrás. Pero ya te digo, me parece que la discusión es de gente muy enojada de los dos lados y que no se juntan. Obviamente siempre hay excepciones en mejores lugares y esperemos que mejoren. Y es mejor que hace unos años. Fue analista de acciones en Caspian Securities, en Merrill Lynch y en Shredders hasta que se cambió de largo del mostrador y trabajó como porfolio manager en Londres. Entre otros puestos, fue jefa del área Asset Management y directora de Quinto Inversiones. Su último emprendimiento es Buda Partners y recientemente fue nombrada directora independiente suplente de Vima. En mis entrevistas siempre me interesa hablar de anécdotas, ¿viste? Y especialmente del tema del trading. ¿Vos tenés por ejemplo algún recuerdo de no sé de algún tanto un recuerdo positivo como uno negativo? No sé, alguna inversión que te haya ido muy mal aunque sea a nivel personal, ¿no? En tu propia cartera y al contrario, ¿no? ¿Alguno que te haya ido muy bien? Sí. De las dos y uno aprende de las dos, sobre todo de los errores. Hay un dicho en este rubro que si la pegás el 50-60% de las veces entonces sos muy bueno y de hecho los mejores la pegan el 70%. Obviamente nadie le pega al 100%. Por eso es bueno mantener una diversificación en las carteras y no tener unas posiciones muy concentradas donde un solo nombre te ponga a riesgo el capital, ¿no? Esas son las cosas que con los años uno aprende de manejo de riesgo. Me pasó muy pronto en mi carrera y que eso me ayudó mucho con el equipo de Londres. Yo seguía en Brasil en dos empresas eléctricas, Semig y Coppel, una de Paraná y otra de Minas Gerais. Y yo viajaba como te digo mucho de la región y hacer las preguntas adecuadas en ese momento todo el mundo prefería Coppel contra Semig y había un tema de evaluación. Yo de reunión de compañías y análisis yo se había a conclusión que era una oportunidad de tener hacer el switch, ¿no? Pasar de vender Coppel y comprar Semig y eso salió muy bien y fue muy valorado. Y eso nada, fue hacer el trabajo duro como te digo mirar los números, juntarte con la compañía, tratar de tener una idea diferente. Eso me acuerdo me dio muchas satisfacciones como también antes las pasos de Macri en el 2019 donde yo tenía clientes en ese momento yo estaba en Alaria que tenían 70-80% de sus inversiones en Argentina cosa que es impensado para una cartera internacional porque vos tenés en un activo es como tener todo en Bitcoin son activos muy plátiles donde tenés el 70-80% o sea ahí el tema de diversificación fracasaste, ¿no? Y ahí pasé a ser una psicóloga entonces antes de las paso yo me acuerdo que en ese momento los buenos valiendo 90 pero bueno en su momento valieron 100 entonces yo le decía al cliente mira yo tenía un jefe y es verdad que me decía una buena inversión es cuando tenés dos veces la capacidad que algo suba y una que baje ¿no? Los buenos argentinos si todos salen bien se van a 90-100 si todo sale mal se van a 50 entonces tu riesgo es asimétrico a la baja no puedes tener 70-80% entonces eso me fue bien con los que me siguieron pero en inversiones te das cuenta que lo que más cuesta es tomar una párdida asumir una párdida la gente tiene esperanza la gente tiene una esperanza una de las cosas más difíciles en behavioral finance o si en inversiones es asumir una párdida entonces hay gente que lo hizo y gente que no lo hizo entonces ahí perdieron mucho capital cosas que me hayan salido mal muchísimas por suerte no con porcentajes altos de carteras pero me acuerdo en su momento al top of the market invertí en estos fondos ARK ¿viste? que son como de tecnología de caja sí que en su momento era una rockstar exacto sí sí bueno yo creo que lo compré al pico de mercado yo seguro que lo compré al pico de mercado cuando como eso de temor de quedarte afuera el FOMO sí Fear of Missing Out bueno a mí me pasó eso que una persona con los años de mercado que me haya pasado eso sin haber analizado bueno en ese momento había bastante euforia con este tipo eran empresas tecnológicas muchas y que no ganaban plata bueno entonces que a mí me haya agarrado después de tantos años de mercado como que me dolió como te digo yo mido mucho la volatilidad de las carteras entonces un nivel de una posición muy grande o sea pero sí es algo que no no me divirtió ni un poco lo que me pasa es cuando eso me pasó con la vejez que si me equivoco en algo o cambiaron mis puntos de vistas me trato de la vuelta enseguida no tengo un problema de ego de decir me equivoqué vamos por otro lado entonces eso trato de corregirlo rápido si querés pero sí he tenido muchísimos eso es por la experiencia lo que me decís lo que te pasa ahora tiene que ver con la experiencia no el hecho de que no te molesta darte vuelta y no 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 para nada porque aparte sé que los errores se pagan muy muy caros y que en eso de tener la esperanza de que vas volver a ese valor viste es como ya me le digo muchos clientes ahora los bonos argentinos ni en el mejor escenario van a volver a valer 100 yo creo que van a valer 60 70 pero no van a volver a valer valer 100 ¿no? claro otra acción que me equivoqué porque no entré fue Mercado Libre eso me va a venir a pasar también por vieja ahora estoy un poco más ayornada pero ya Mercado Libre obviamente la vengo escuchando la historia localmente desde que volví a Argentina 2015 2016 y yo pensé que Amazon se los iba a comer en México y en Brasil porque tenían mucho más armado logístico y les costó bastante en los dos mercados y ahora mejoraron mucho la parte logística pero la parte que yo me perdí fue la de Mercado Pago porque yo decía o toda la parte financiera pues yo decía cualquier banco que empieza con un contactless les hace competencia digamos ¿por qué el QR de Mercado Libre va a ser más valioso que un contactless? pero bueno obviamente la bancarización de Argentina no es altísima entonces si querés esa no la vi Mercado Libre no la vi ¿por qué no no terminé de comprar ese argumento? como así me acuerdo que volví a Argentina vi los números de Pampa en el 2016 y sabía que le iba a ir muy bien y ahí la pegué o sea algunas veces no la ves otras veces la ves otras veces estás en una reunión escuchas algo te hace mucho sentido y otras veces decís no, no tiene sentido y después te equivocás por eso te digo no vas a tener razón siempre sí pero bueno sí esas situaciones me han pasado ahora justamente me nombraste cuando viste Argentina y te quería preguntar eso tu vuelta acá ¿con qué tuvo que ver? por razones personales había situaciones familiares que me tuve que hacer cargo igualmente tengo un marido que ama el campo así que en algún momento su vida es ahí igual me dijiste que hizo el CFE o sea que es de tu de tu mismo sí, sí él trabajó en mi rubro siempre es economista brillante para mi gusto siempre es mucho más macroeconomista que yo sí lo consulto en todo es mi peor cuando le muestro mi reporte es mi peor abogado me ayuda me ayuda mucho al contraste de ideas aparte de mi socio pero me ayuda mucho a imponer ideas o ver dónde está el error a veces con un argumento para que me diga dónde está el error pero él sí él tiene un máster en economía hizo el CFE es la única persona que conozco que se preparó solo tres meses para el CFE dio los tres bien de una trabajando full time una familia sí así que y teniendo esa cantidad de hijos sí sí te quería preguntar ahora vos tenés no sé si llamarlo un emprendimiento que se llama Budapartners y quería que me cuentes un poco de eso o sea cómo fue o sea cuál la génesis ¿no? el germen y también el nombre me genera curiosidad sí esa es graciosa mira yo me independicé hace dos años más o menos porque vi una demanda de familia office grupo de asesores financieros bancas privadas que necesitaba como un CIO o sea un gerente de inversiones afuera que le echarme las estrategias de inversión ¿no? por varios viajes que hice y las preguntas que me preguntaban de mercados dije que acá hay un nicho y yo ya hace rato que quería hacer las cosas a mi manera claro y aparte cuando estás independiente puedes hablar con todo el mundo abrir tus horizontes hacer nuevas cosas eso me divertía muchísimo entonces me independicé hace dos años y la verdad con mucho éxito inicial entonces rápidamente escale clientes sí laburando mil horas pero con la satisfacción más grande trae la satisfacción más grande de mi vida nunca fui tan feliz laboralmente me divierto muchísimo y he tenido mucha satisfacción por parte de los clientes me han referenciado que me han pedido más servicios entonces yo un punto que estaba a tope entonces en familias de fondos o sea gente que vende fondos no sé de afuera familias como ser PIN con Uber la estrategia mucha gente que vende localmente los fondos me decía Paula tengo la persona para vos para tener una mano bueno entonces este chico en Uruguay un economista se llama Guillermo Davis que hacía que hace algo muy parecido que yo y que también le iba muy bien era muy respetado estaba a tope entonces me dice juntate con Guillermo entonces Guillermo vino a Buenos Aires nos juntamos y la verdad que pegamos muy buena onda sobre todo la parte de haber marcado y la parte técnica cuando una persona más nerd que yo más detallista que yo sí aparte como es más joven me automatiza me obliga a automatizarme entonces empezamos a conversar en ese momento diciendo mirá yo ya estoy a tope entonces había cosas que hacíamos similares entonces somos muy complementarios él tiene un foco yo tengo un foco más en crédito en acciones individuales yo sí veo sectores ITF fondos los dos vemos carteras modelos los dos hacemos pero si nos dividimos las tareas vamos a dar un mejor producto y a más clientes entonces ese fue el concepto que teníamos y te confieso algo más a mí me entusiasmaba muchísimo tener alguien también con quien compartir ideas o que te desafíe tus ideas de inversión porque por algo existen los comités de inversiones obviamente uno con los clientes se enriquece en esa discusión pero tiene una persona muy preparada al lado también entonces fue una unión de pares entonces en noviembre lanzamos Buda no hay mucho misterio yo me llamo Gugía él se llama Davis entonces la combinación yo pensaba que tenía que ver con el Buda en sí nos divirtió mucho yo estaba en un taxi estábamos empezando por lanzar él tiene una empresa que se llama AstraZeneca yo sigo teniendo como mis clientes y la parte de Paula Gugía inversiones inversiones estratégicas él sigue teniendo AstraZeneca y para nuevos clientes hacemos este Buda y entonces estaba asustada en el auditorio vos tenés AstraZeneca otro filósofo le digo una combinación de nuestros nombres Davut, Buda ah Buda buenísimo claro le pongo pongo en chat Chitipi chat Chitipi ¿qué te parece para una empresa asesoramiento financiero Buda ah buenísimo porque Buda la estabilidad la prosperidad entonces nos dieron toda la nos dieron un speech buenísimo que después se lo pasamos a la gente de marketing nos armó sí porque de hecho yo vi que el sitio web dentro de como que está no sé si era dentro de la misión como que hacían una especie de similitud con la tranquilidad con sí pero aparte que digamos contigo con Guillermo encaramos inversiones a largo plazo los dos tenemos muchas experiencias entonces no haces esas cosas de vender en el peor momento claro o de subirte a la ola cuando no te parece mantener los riesgos entonces tenemos una cierta filosofía que medio avalaba eso pero bueno un poco por eso cuando yo puse en chat y me largaba y digo ah soy adivino soy bastante bien pero un poco fue así lo del nombre me había generado intriga y ahora no era nada ni religioso no iba por ese lado yo pensaba que hay un escotado espiritual o sea en un momento pensé no cero y te iba a decir que justamente me nombraste lo de los family offices esto te iba a preguntar es otro como otra otra cualidad digamos de la gente del mercado es la faceta de relaciones públicas ¿no? porque ¿cómo es? ¿cómo si buscan los families offices? te van a buscar a vos primero vamos a explicar qué es un family office por si alguien no entiende el concepto y aparte muchos trabajan como una especie de tinieblas o sea no sí es un negocio es un negocio muy confidencial porque nadie quiere decir cuánta plata tienen y en dónde la tienen por más que sea bien habida y blanca no pasa por eso sino que nos pasa a todos ¿no? que somos muy privadas en esos aspectos y me parece bien hay dos partes hay la family office tradicional que es una familia que tal vez vendió activos o que tiene mucho patrimonio que tiene gente que la administra esas carteras obviamente las custodias están afuera no están pero tienen asesores como yo pero invitarnos que ayudan sí y después tenés grupos que asesoran a varias de estas familias están las dos cosas el negocio de Buda y el mío principalmente es un B2B o sea yo ayudo a a leaks grupos de asesores family office bancas privadas que son eso bancas privadas a veces que tienen varios asesores financieros que tienen sus clientes finales yo no asesoro directamente al cliente final de alto patrimonio es un nicho bastante chico y que nos conocemos bastante vamos todos a las mismas reuniones con las diferentes familias de fondos portfolio managers charlas de asesores de macroeconomistas o sea a mí me contratan como otra voz dentro de sus comités de inversiones para ayudarles a armar sus carteras elegir los fondos listado de bonos los que tienen acciones acciones o sea y después tenés ese intercambio con el cliente porque también tiene una opinión formada y después él después va al cliente final entonces realmente yo hace muchos años que tengo marcado haciendo banca privada desde que volví a Argentina o sea de 2016 más o menos con lo cual vas conociendo a la gente y yo también estoy bastante activa en LinkedIn participo de paneles salvo en los medios a veces escritos o televisivos entonces te vas y después soy la que en las reuniones hace la pregunta entonces pues me dicen che Paula eso que preguntaste entonces se me acercaban se me acercaron mucho la verdad que yo te digo que me explotó muy pronto porque cuando vieron que yo me independizaba mucha gente me vino a buscar entonces se generó esa charla no somos millones yo no vendo algo masivo es algo de nicho claro pero después yo siempre digo ¿por qué no hago el trabajo asesora financiera con cliente final? algunos me me llaman y me piden porque me conocen o me han visto o porque me han referenciado pero yo siempre digo que no soy esas personas como asesores financieros que podría cualquiera decirle che te puedo manejar la plata soy muy no me da si vos me pones un cliente enfrente yo voy a hacer un buen trabajo puedo leer a otra persona puedo entender lo que necesita soy súper honesta en decir las cosas francamente resulto confiable pero me cuesta mucho eso de buscar el dinero final por eso me resulta más fácil asesorar al que después hablar con el cliente pero todo es importante como comunicas porque yo cuento una idea pero después la tengo que poder comunicar claro si estrenaste un cargo en Vima estaba viendo ah si como directora independiente suplente me acordé en principio en la entrevista cuando hablábamos de las mujeres y de los puestos directivos me acordé de esto especialmente pero te quería preguntar eso que implica este cargo y como te llegó mira cuando vuelvo a Argentina y empecé a trabajar en Alaria Alaria es un jugador importante en los mercados locales yo empecé en la cámara de fondos comunes de inversión entonces yo conozco a casi todos los porfolios presidentes de todas las alics de Buenos Aires he participado como te digo de muchos paneles en muchos eventos donde había mucha esta gente he sido algún tipo de referente en estándares internacionales del mercado de capitales ¿no? de cómo se maneja los activos o cuáles son las mejores prácticas en mercados internacionales por mi experiencia internacional y obviamente hay un montón de personas que tienen esta experiencia entonces creo que he formado una reputación una reputación localmente después no es secreto el presidente de VIMA es Ernesto Alaria donde yo trabajé y y que siempre me ha respetado mucho y siempre me ha llamado para participar de muchas cosas entonces cuando se abrió esto en VIMA nada me lo ofreció es suplente ¿no? no somos las mujeres siempre las titulares por eso te preguntaba qué implicaba el cargo sí bueno te voy a decir entonces no sé no sé cuánto iría ni nada de eso te voy a decir por qué lo acepté obviamente aparte de Ernesto después el directorio estuvo de acuerdo el 99% de esa gente me conoce y sabía que podía agregar valor mi razón por aceptar es que yo amo los mercados y me parecen súper importantes los mercados capitales a veces tienen malas palabras es como una mala palabra en este país la necesidad financiera es financiamiento si vos sacás una obligación negociable si emitís acciones es financiamiento de la economía real en definitiva es asilo del mundo y si no también es un ahorro ¿cómo te defendes de la inflación en un país? digamos yo tengo mucho respeto por las personas que generó sus ahorros con trabajo un jubilado porque hay muchas de esas acciones que están en la ANSES la ANSES es dueño de muchas de estas compañías entonces yo creo mucho y amo los mercados capitales y yo lo vi un buen mercado capitales en los 90 me encantaría que Argentina vuelva a tener relevancia con buenas prácticas entonces cualquier persona que me conoce en mercados sabe que yo soy una apasionada de los mercados y cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar va a ayudar entonces ¿qué implica eso? no sé el otro día se hizo la asamblea después de la asamblea se me acercó mucha gente de BIMA técnica los conozco a muchos de ellos me dice ché Paula tal vez hacemos un comité y si puedes ayudar con un tema de productos si me interesa lo que me contaste los prospectos obligaciones negociables los covenants que se ponen afuera se me acercó mucha gente si te puedo llamar por esto sí obvio al directorio soy suplente no sé cuánto iré pero quiero estar disponible como consulta y le voy a ayudar porque me importa mucho entonces creo que toda la gente que aceptó que yo tuviera ese cargo o que fuera parte de alguna forma lo ve porque me conoce en ese aspecto digamos claro espero poder ayudar pregúntame un año en qué resultó en qué quedó sí y te iba a preguntar también hablando de mercado si vos si vos alcanzás a divisar tendencias o sea cosas que sean nuevas una cosa que yo que veo pero quizás es una opinión errónea porque lo veo yo que no soy de no soy de mercado y quizás es un error veo como mucho auge de los asesores financieros independientes por ejemplo ¿no? eso no sé si es un sí eso se da en todo el mundo o es muy local no acá porque creo que se ve como una salida claro independiente que da buenos retornos si vos juntás cierto capital y moves esas carteras por las comisiones en este país siendo muy altas creo que un poco se da por eso y habrá más profesionales y menos profesionales ¿no? digamos como en todos los en todos los rubros a la gente yo lo único le diría es que eso busque gente profesional aunque tenga una experiencia un bagaje sí una experiencia sí las tendencias que veo no es justamente hablar con Guillermo mi socio que estuvo en una charla en Punta del Este de un evento de inteligencia artificial ¿no? que vos que preguntes a tu bot ¿quiere una cartera armada con los mejores fondos con una volatilidad de tanto tanto de renta fija tanto de renta variable etcétera entonces el uso de la inteligencia artificial como una herramienta porque en realidad usan toda toda información histórica con lo cual si hay un cambio grande marcado un cisne negro ese sistema los algoritmos lo van a ver entonces necesitas una cabeza atrás pero el tema de la inteligencia artificial como una herramienta eso lo veo muchísimo viniendo y otro tema es lo que se llama IEG que es todo lo que es sustentable ¿no? y sobre todo las nuevas generaciones tiene pero no pasan años adelantados comparado con la Argentina totalmente pero sobre todo las nuevas generaciones que le importa que lo que ellos están invirtiendo sean de buena gobernanza corporativa que sean cosas sustentables a nivel ambiental que sean buenos con sus empleados y con la sociedad o sea las tabacaleras no son buena palabra o sea claro esa tendencia es algo que se debe mucho después también las nuevas generaciones que te piden activos digitales como puede ser criptomonedas tipo de cosas son algunas y por eso el auge de la fintech también ¿no? contra los bancos que en Brasil es fuertísimo por ejemplo y justamente te iba a preguntar si vos tenés esa opinión formada con respecto al Bitcoin o sea vos en las carteras que además ponés una partecita en Bitcoin o no sí no a primeras o sea si no me lo pedís probablemente no porque creo que es un tema muy personal ¿por qué no lo pongo? yo te puedo decir todos los activos que puse una evaluación intrínseca un valor intrínseco de ese activo yo te puedo decir lo que es un valor intrínseco del Bitcoin porque no tiene un flujo de fondos no tiene un flujo ni de dividendos ni de intereses ni de nada ¿por qué sube el Bitcoin o baja? la adopción ¿cuánta gente lo compra y cuánta gente lo vende? sí creo que con esto de los ETFs que salieron hace poco y con el Harbin o lo que sea que los institucionales van a adoptar el Bitcoin por eso que así como no estaba muy optimista en el pasado yo creo que el hecho de que tengas un ETF que es una especie de regulación donde la SEC dijo bueno vamos a hacer esto no es una recomendación y creo que van a venir regulaciones para criptomonedas que eso va a ser más fácil para las instituciones como fondos de pensión que compren Bitcoin pero no deja de pasar de que necesitas que alguien venga atrás y pague más de lo que vos pagaste y que no es una empresa que tiene activos ni es un bono que paga intereses entonces por eso me pongo en la cartera y después lo que yo te decía a los activos argentinos que no vemos con el Bitcoin son activos muy volátiles que bajan y suben mucho primero me fijo el perfil del cliente conservador moderado agresivo y busco una red una volatilidad X 10-11% que es el delio estándar bueno entonces cuando vos estás un activo tan volátil como puede ser algunos argentinos algunos Bitcoin lo importante es cuánto le pones de eso entonces yo siempre cuando los taxistas me preguntan del Bitcoin yo digo no vendas la casa de la abuela para comprar todo en Bitcoin claro entonces poner un 5% no te aumenta mucho la volatilidad y si sube o un 10% según tu nivel de riesgo lo mismo con activos argentinos tal vez un 15 un 20 pero no pongas el 80 el 90 entonces lo que yo lo manejo ahí es con la posición y así como en el pasado no estaba tan optimista con el Bitcoin hoy en día por estas razones que te dije sobre todo la adopción el halving yo les doy mi opinión pero tengo que convencerlos porque no es lo mismo que decirle comprar un bono de Apple o comprar Microsoft la acción de Microsoft es un concepto mucho más complejo que lo crees o no lo crees me interesa también saber tu punto de vista sobre el famoso o sea la famosa democratización del acceso al mercado que bueno se pregonan muchísimo bueno las plataformas sobre todo las de inversión vos coincidís con eso o te parece que hay riesgo de hacer como tan popular digamos el acceso al mercado la democratización siempre me parece buena y sobre todo la bancarización yo te voy a hablar a las fintechs que abren a veces más cuentas que un banco tradicional y quitan un préstamo con cinco preguntas con menos posibilidad de un incumplimiento porque usan información de tu de tu teléfono con cinco preguntas te juro que te conocen mejor que un banco y por más que no tengas tus cuentas pagadas ellos saben que vas a pagar el crédito y les sale muchísimo mejor esa parte de bancarización si querés vía fintech me parece valiosísima sobre estas billeteras o mercado pago todo el mundo tiene mercado pago tal vez no tiene una cuenta bancaria pero tiene mercado pago entonces es eso después la democratización de las cuentas me parece importante en la Argentina para cuidar tus ahorros porque sabemos que tener pesos en tu cuenta corriente es para el plata todos los días lo primero que les enseño aunque ahora estas son negativas en pesos pero ponernos en el money market aunque sea el fin de semana lo ponés en el money market o sea como mínimo después empezamos a hablar pero esas cosas sí me parece después hay mucha timba y esa es la parte que tal vez vos decís y tal vez no está tan bueno porque si vos no tenés una educación financiera viste que ahora se discute mucho si los colegios debería haber educación financiera los secundarios yo creo que sí pero hay un desconocimiento que viste es una timba la gente no se prepara para eso creo que sería buenísimo que haya más educación financiera que la gente que no entienda como digo no venda su casa y ponga todo en bitcoin o en acciones argentinas creo que sí hay que tener unos conceptos básicos afuera la gente usa más asesores ¿no? se busca un asesoramiento profesional yo afuera no vi tanta timba como vi acá que cada uno se ponga viste el taxista la persona que tiene otra cosa y no sabe se pone viste a invertir cuando todo sube es divino cuando todo sube te sentí gardel y le pera te gasten todas pero a veces baja entonces es una peculiaridad argentina que no me gusta tanto pero sí el hecho de que puedas acceder a una forma para que te guste de dejar tus ahorros tal vez con activos más tradicionales ¿no? unos fondos fondos comunes donde tenés una opción de de bonos una opción de acciones pero bueno es importante entender eso la volatilidad de vuestras acciones cuánto tengo que poner renta fija cuánto de renta variable yo he dado clases de ese tipo de cosas de finanzas personales afuera es más común que usen asesores acá veo gente que le divierte aunque lo hace que mientras que lo haga que no lo haga jugándose su patrimonio que eso quiere decir claro lo importante es eso viste qué qué porcentaje de tu patrimonio estás arriesgando por eso es muy importante a veces el tamaño de las posiciones claro y por último te hago la última pregunta porque ya estamos te iba a preguntar si vos has notado en tu carrera diferencias con respecto a manejar tu propia cartera que cuando manejas una cartera de terceros porque dicen que es bastante bueno por el tema de toda la psicología el año pasado mi marido me arretaba porque me fue bastante bien con la cartera de clientes me dice pero ahora nosotros nuestro cliente lo tenemos yo soy mi última cuenta en operar yo de repente compro un activo para todos mis clientes le coloco la cara me olvido o como digamos y no soy la única persona que le pasa cuando vos estás muy apurada tenés muchos clientes y te dan el mejor servicio a veces vos sos la última este año le prometí a mi marido que iba a ponerle un poco más de foco pero que te voy a decir con esto primero yo no hago hacer trading diario porque yo no podría trabajar el trabajo que hago si estoy che compro Apple vendo Amazon no no podría con lo cual yo trato de mirar mis inversiones o cambiar mis inversiones y no el 100% obviamente cada 3-6 meses no las miro todos los días ni incluso menos porque yo tengo un plazo de inversión de largo plazo si vos ves afuera un largo plazo para un inversor son un año o 3 años en Argentina es la próxima semana entonces tenemos un cortoclasismo yo tengo la cultura de que mis inversiones son a 1 o 3 años entonces no las veo todos los días yo me posiciono a principio de año las reviso si cambiaron los fundamentals no sé qué cada 3 meses eso es primero eso porque si no no podría tener un trabajo y dar un buen servicio pero si este año le prometí a mi marido que iba si hacía algo pero lo que sí te puedo asegurar es que lo que yo le digo lo simple es que una frase es put your money while your mouth is o algo así como que lo que sí mi cartera se parece a la de mis clientes o sea hay una estamos alineados más que recomiendo una cosa a ellos si yo hago otra no eso no simplemente voy a tratar de hacer más rápido lo mío nada más claro no 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 Gracias.